Música Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida o perosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El trono, de México Ya lo ves, sigo vivo, con la misma pila de optimismo En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida o perosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Prometiste volver Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera El corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima Está en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto Traicionero A ver si la venganza es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Chiquita La venganza La venganza es dulce Prometiste volver Han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma Hoy se han secado Los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto Traicionero A ver si la venganza es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Necesito oír tu voz para poder Poder vivir En este mundo vacío Que entremece mi alma Porque ha sido en mi vida Mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu mal de tu orgullo No pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós El muestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarás Dime cómo enfrentar el mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidarás Nunca olvidaré Nunca olvidaré El trono El trono Junta México ¡Para! Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías Siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Que por el resto de mi vida te recordaré He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento En mi mente ya eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente El horizonte es tan instante como tú Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón mágico Y con esta canción Quiero que sepas Que por siempre serás Mi corazón mágico ¡Fuera! Te miro de repente El horizonte es tan instante como tú Corazón 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 Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por tu lado Corazón mágico Corazón mágico La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón mágico Alt brands Corazón mágico Y con esta canción Es tan instante como tú Oh, perdón Ah, entre Y con esta canción En Música Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de macrada, pálida, ojerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El trono de México ¡Para! Música En cambio tú, te ves nerviosa, de macrada, pálida, ojerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera, el corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima Es en el suelo Y yo, sigo en el suelo Es cuestión de esperar Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Chiquita Chiquita Prometiste Es en el suelo Y me voy a beber Cada gota Cada gota de tu llanto Necesito oír tu voz Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío En este mundo vacío Intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Solo un triste adiós Lo en nuestro término Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las noches cuando me decías Siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Y nunca olvidaré las noches Cuando me decías Siempre te amaré El trono De México ¡Hola! Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo en nuestro término Lo en nuestro término Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré ¡Suscríbete! 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 He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico La vida siempre ha sido así, tú por ti, corazón mágico Lost in my own reflection I try to move forward But my feet won't take me I try to move forward But my feet won't tear Stuck in this moment And the weight that I bear Lost in this Let's do it Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.